¿Cómo es? ¿Cahueco? ¿Cahueco? ¿El Cahueco? Da la misma, es como tú quieras pronunciarlo A mí me gusta decir Cahueco O sea, corresponde Cahueco si es alemán Ah, bueno, pero hay gente que dice Cahueco Ya, pero no es argentina la marca Perdón, Peugeot francés, no es Peugeot Ya, pero es como decir Nike y Nike Ok, muy buenos días Muy buenos días Muy buenas tardes, buenas noches ¿Cuándo salen? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diversión con Estilográfica Yo soy Claudia Silva Yo soy yo Raca Darby Y hoy día vamos a hacer un extenso capítulo Porque tienen mucha información Sobre la marca Cahueco Y especialmente sobre la línea Sport Que los que saben que hay una amplia tabla Una línea de Cahueco Sport Que van cambiando sus materiales También un peso, también un montón de cosas Pero antes que nada queremos Dejarlos con la catedrática Urraca Darwin Bueno, Cahueco es una de las fábricas Más antiguas de escritura fina en Alemania Su creación data de 1883 En Heidelberg, igual que Lamy Pero Lamy es mucho más moderna Partió con los mecanismos y los modelos Que estaban de moda en esa época Con Deep Pen Después llenaba por vacío Llenaba por émbolos Incorporados al plumín En sus inicios Estaba íntimamente relacionada En la manufactura de los plumines de oro Junto a Mont Blanc Para que callen el lujo De la marca ¿Verdad? ¿Verdad? Pero Cahueco tuvo más mala pata Que otras empresas de la manufactura de la escritura Nosotros ya hemos hablado de que Montegrapa Que es la marca italiana más antigua de Pluma Fuente Vivió el bombardeo de la destrucción de su fábrica Hablamos que Aurora también había corrido una suerte similar Bueno, esto no fue la excepción Y fue más aún, digamos Ella, Cahueco, era una marca renombrada de Pluma Fuente Revolucionaria del mercado Sacando el icónico modelo Sport en 1935 Y la propaganda era un atlético teutón Que podía llevar su pluma y escalar al mismo tiempo Porque era una pluma Sport de pequeño tamaño Que cabía en cualquier parte Y por lo tanto él podía escribir sus notas Mientras ascendía la pluma Yo siempre que voy a escalar llevo mi Cahueco Sport ¿Cahueco Sport? ¿Quién no querías usar? La encontraba fea Yo la obligué a comprarse una en Glasgow Eso fue en 1935 Entendamos que todas las grandes revoluciones de Cahueco Fueron previas a la Segunda Guerra Mundial El crecimiento exponencial de Cahueco El primer récord de ventas que tuvieron fue en 1945 Más o menos, un año más o un año menos Quiere decir que ellos estaban en el apogeo Junto cuando había el apogeo De ciertas ideologías políticas Que terminaron sepultadas Después de la Segunda Guerra Mundial Por lo tanto no solo sufrieron los embates De la guerra como bombardeo Y como la escasez para Tener los materiales para estructuras de lujas Sino que también vivieron un desplome ideológico Y es por eso que nosotros Yo le saco sombrero a Cahueco Que ya subsistió después de una Segunda Guerra Estando tan íntimamente ligada al régimen Porque hablamos de que Mucha gente dice que Cahueco Desapareció después de la Segunda Guerra Y que después la retomó Nuestra amiga Gutberle Claro, our friends Saludos A Christine, que es el nombre que me acuerdo Y a Michael ¿Cómo se llama Michael? Michael y Sebastián Ah, Michael El más simpático de la familia ¿En serio? The old man Our friends El Steve Jobs alemán Steve Jobs de alemán Genial, anda en bicicleta Y tiene un cuerpo de 20 A los 60 y algo No, muy bien Le miraste el cuerpo Ni una gota de guata Yo era un monstruo al lado de él Usa pura Cahueco Sport Ya Bueno, y con su anteojo Cahueco Notable Sí, notable Pero todos los chiquillos Tienen auto Cahueco A todos le ponen Cahueco Ya, pero estábamos diciendo Que en realidad Sebastián es tu amigo, ¿no? Cahueco, sí Son todos mis amigos Saludos a Sebastián A Cristiana A Sabina A todos Todos, todos Todos los queremos mucho Mucho, mucho Ya, pero estábamos diciendo Que mucha gente piense Que después de la Segunda Guerra Mundial Cahueco va a ser Tum, tum, tum Y no es así Porque aquí En el libro de Cahueco Donde está la historia Hermosamente forrado En género Sí, es maravilloso Fíjense Los que hablan de diseño En otros países cercanos Deberían aprender Es un Saben a quién me refiero No, yo por lo menos Tengo que usar el libro Ella es una Cahueco En fin Pero lo que les puedo decir Es que aquí dice Que en 1960 Recién Falleció el dueño De la fábrica de Cabeco O de Cabeco Tuvieron otro sismo Pero lo recibió Los hijos O uno de los hijos Y siguió trabajándolo Hasta 1971 Fecha en que realmente Se desapareció Se desapareció del mapa Cabeco Y llegó Superman Michael Goodberger A recuperar Esta Maravillosa marca Y se llevó La fábrica a su casa Porque él es de Nuremberg Y se llevó La fábrica en Nuremberg Claro Cabeco se fue Y lo retomó Nuestro Gran amigo Cercano amigo Con quien Tuvimos la posibilidad De caminar Y de mirar Y de admirar Hola tío Hola tío Yo no hice eso No, no, no No hicimos jamás Jamás Somos súper cool Igual Michael Somos de chile Around the world Ya Y eso fue en 1994 Toma Esta Esta O sea Él lo compró en 1994 Nosotros no lo conocimos en 1994 Yo no había nacido En 1994 Está ahí loca Cómo no había nacido Y rota Extraordinaria Ya Sí Tal vez soy más vieja Que Juliet Puede ser Pero eres más gordo Sí Y el gringo Yes Ok Vamos a preguntarle Nuestro amigo Brian Afortunadamente En 1994 Un empresario alemán Que manejaba Otro tipo de artículos Sí Lápices Para pintarte los ojos Retoma Y se ve enamorado De estos Era un coleccionista Además un pedido Coleccionista De la Tiene personalidad fanática Según Según rasgos de Schneider No míos Ok Según rasgos de Schneider Este ejecutivo Gran empresario alemán Con personalidades fanáticas Coleccionaba todos los lápices Que tenía de De Cabeco De Cabeco De Cabeco De Cabeco Nos mandaron Una Cabeco Sport All Sport Row Que No la mandaron Ella la pidió Es como en navidad Te llegó El castillo de Chira Que tú querías El viejito pascuero Nos mandó Una Cabeco All Sport Row Que era la que nos faltaba En nuestra colección Michael Noel Para poder Para poder hacer Una real revisión De Estas plumas De Cabeco Sport Como recibo Mi plumita Ustedes la reciben En una caja Como esta Esta es Slice moderno Porque había Otro Slice Distinto Que tenía la marca Más grande Las Cabeco Sport All Y las de Un poquito más alta Vienen En una caja Pero Las Cabeco Sport Así Así La Classic O la O la Cabeco Sport Skyline Que son Simplemente Vienen Estuchito Viaje Vienen Estuchito Viaje Que es una caja De cartón Skyline Viene En esta cajita Metálica Metálica Que se llama Nostalgic O Vintage Nostalgic Vintage Parece que Vintage Tiene en relieve La Cabeco Y en relieve El simbolito Cabeco acá Y la pluma También está en relieve Por atrás Tiene la información De la Cabeco Está bien bonita Es una caja Muy 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 Bonita Esta caja Se abre Acá Así Como una caja De remedios Recibes Y dentro Que se llama No Como pastillas De menta Entonces Dentro Viene Una Pegatina Para los fanáticos Como yo Que la puedes pegar En tu computador En tu cabeza En tus anteojos En tu auto Y trae Nuestra garantía Limitada Este Sale Un Como Cachai Un El primer Es como Una persona Como oficinista Un militar Y otro Un punga Un pan Que un punga Un ¿Qué tiene ahí? Una Pluma aquí Como justo Un espacio Para poner La cajita De cartuchos Y luego recibes Esta pluma Este caso Es la No Se llama Raw Que es la Allsport Pero versión Raw Cabeco Allsport Raw R A W El aspecto General Es una pluma Muy pequeña Del porte De la palma De tu mano Ahí sí Reponde No sale De la palma De tu mano Para llevar Dentro del bolsillo Es una pluma Que si tú la tomas así Casi no puedes escribir Como que tiene manos chicas Sí Pero a la gente Con mano grande Le quedaría así Como casi colgando Es de tapa rosca Si bien al principio Uno Yo tengo mi Una sky blue Que también es old También es de aluminio Por lo tanto Los pesos son similares Y por eso voy a mostrar Esta foto Yo tengo una old Bracito también Que si bien Si bien uno El aspecto general Uno dice ya Así Es chiquitita Pero uno empieza a mirar Más de cerca Y dice Ay pero esta tapa Tan larga A pesar de que No esté más acostumbrado A que la tapa Ocupe la mayor cantidad De espacio Dentro de la pluma Cerrada Es raro Cuando uno la destapa Pierde esa desproporción Y además Tiene su razón de ser Ustedes saben que Yo siempre Intento explicar Que el diseño Cuando tiene algún significado Que va a facilitar la vida Está bien hecho Ya Ok La vamos a destapar Para que vean Por separado Esta es una tapa rosca Este es el tamaño De la tapa Y este es el tamaño Del barril Y de su agarre Como ustedes pueden ver La tapa es el porte Completo del barril El agarre es Otra sección Podemos decir Que Tiene El logotipo Como todas las cabecos Una cuña Es como una monedita Que le insertan aquí Aquí Es una Tiene el modelo hexagonal Que es parte de su De lo que más Como que Que mantienen En el tiempo Y es como Es como El rasgo Distintivo De todas las cabecos Sport Es su Barril O sea Su tapa hexagonal Es una tapa liviana En este caso Que es de aluminio O sea Es proporcionada Con respecto al barril De hecho El barril pesa Un poquito O sea Pesa un poquito Más que la tapa Un poco más grande Tiene grabado El modelo acá Y si uno la personaliza También se graba En uno de los De las caras Ya Se puede poner clip Como Tiene el El hilo Causa perfecto En el hilo Del agarre No va Al borde Sino que va Como De esta Como en esta zona De acá Y eso da seguridad Hacia aquí Más o menos Ahí Ahí queda Ahí queda El hilo Un barril cortito Muy cortito Que queda Bastante incómodo Para escribir Sin la tapa puesta No es hecho Para eso La idea es que Cabe un cartucho Y pum Claro Si yo lo tomo de atrás Me queda colgando Ahí Entonces Tiene un agarre Que es súper simple Una cinturita Que tiene para tomarlo Para que no se te repale Tanto para adelante Ni tanto para atrás Ya Cómodo Es un agarre Súper corto Para los que toman de adelante Un hilo Que tampoco molesta tanto Porque no tiene un gran salto Igual que casi todas las cabecos El hilo casi no molesta nada De hecho Es el hilo que diría Que más molesta Para las de plástico No se siente Una cosa fantástica De la versión De las old Es que El plumín Está enganchado Al agarre De forma Ojo No es en todas Muy simple No En todas las versiones De old Eso Old Y el carbono Carbono Y La steel Y la brass Ya que son las más caritas Digamos Las versiones De resina Ninguna Tiene esta posibilidad La DESDE La DESDE Tiene el plumín Y el alimentador Insertado Pegado A presión Dentro del agarre Por lo tanto Si ustedes empiezan A manipularlo Sin ser un distribuidor Autorizado Lo más probable Es que le produzcan Micro fracturas Al plumín Lo dejen montado Les cría pésimo Y digan Ay los cabecos son malas Y yo no le voy a decir Que la cabecos es mala Pero en mi mente Voy a pensar Usted se echó la pluma Además Pide la garantía Y además Que el alimentador Es muy bueno Viene este Plumín Dentro de Este Que es el Agarra el grip Simplemente Lo pones dentro Y por dentro Tiene un hilo Que engancha Al plumín Y queda Completamente Firme E insertado Ahí Hacemos Es cortito No, no esperen Que entre mucho más que eso Entra solo la boquilla Ahí Entra solo la boquilla Tapamos Esperamos Unos minutos A que la tinta Baje Hacia La punta Y el plumín Y mientras tanto Vamos a mostrar Otras versiones De la Cabeco Sport All Y la Cabeco Sport De resina ¿Ya? Vamos a dejarla ahí Mientras tarde Tenemos la Sport All Light Blue El último color Como Que sacaron Un color Diga Antes estaba la silver Y la grafito Bueno, ahora 2018 Viene una rosada Después la negra Sí, los que dicen Que era exclusiva A Taiwán Es mentira A menos que yo vivía en Taiwán Esta es la Old Sport Grafito Por ejemplo Que tú la puedes A cualquiera Old Sport Le puedes Comprar O Sport Le puedes comprar El clip El clip Se pone Así simplemente Apreciendo Viene así Y tiene esa formita Que es la misma hexagonal Entonces tú puedes Escoger para donde Dejar el Nosotros le damos El clip básico Pero hay un clip Así como bien ornamental Hay un clip Que se llama Nostalgia Y esta es Idéntica a la robe Pero es un color Grafito Porque tendría un poco Es un diseño Súper simple Y engancha De la robe Yo diría que el color Más vendido Junto con la negra Ya Se queda ahí Perfecto También tiene Grafito Ahí se nota un poquito Más la diferencia Tenemos la Light Blue La Grafito La Light Blue Pero además Últimamente han sacado Otras versiones Que tienen un poco Más de peso Como por ejemplo La Brass Esa es la pluma Más pesada de Kaveco Está bien Cochina No, no está cochina Es que estas se van Se van oscureciendo Con el tiempo Y se van haciendo tuyas Porque el pH Que va Ah, pasame Te la he pasado Sí, lo sé Por eso no te la he pasado ¿Ves? Estas vienen Más claritas Como expresión Un poco de bronce Y vienen como Bien chillones Y se van Se van Oscureciendo Con el tiempo Tiene detalles En chrome El plumín En chrome Hay gente que nos ha pedido Que pone el plumín En gold Sí, se muerde un poco Y en clip En gold Luego está la versión Steel Que también es muy pesada Yo diría que es tan pesada Como la Brass Me encanta Steel Porque se ve que está Está más como torneada Se ven como Se ven como Los rasgos de la máquina Steel Como dice su nombre Es de acero Con detalles En chrome Y clip chrome También se le puede poner El clip chrome Es una mezcla de metales Más que es el de solo de acero ¿Ah, sí? Igual que la Brass Para aquellos que sentían Que las plásticas Eran muy livianas Pueden acceder A la de aluminio Que es un poco más pesada Y los que sienten Que la de aluminio Es muy liviana Pueden acceder A la Brass O la Steel Que son Mucho más pesadas De hecho Más pesada Que otras plumas de metal La Montegrapa Mule O la Mary School Que tengo yo Es el doble de grande Y no es tan pesada Como es Haciendo que las Montegrapas Siempre tienen un buen peso Estas son las de resina Yupi Simples Que tenemos Las versiones Que tienen los detalles En dorado Muchos detalles Plumín Y detalle Y enganchan Es el tope Las inscripciones De KB con dorado Obviamente Si compran el clip Le mandamos el dorado Y el plumín En dorado Bueno Esta es la versión Skyline Que tiene Detalle Chrome Inscripción en Chrome Y plumín La maquillata No la encontré Pero es color Calzón de abuela Dentro de las Skyline Y dentro de las Classics Hay versiones Especiales Por ejemplo Esta naranja Solamente fue Decha para Para España Para los tíos de España Y también Hay otras versiones Que algunos distribuidores Pueden inventar Su propio color Es con pantom Hay que elegir el pantom Claro Inventa su color En este caso Un distribuidor De Australia Y ese distribuidor Le pone Además Su propia marca No me acuerdo No me acuerdo En que año Por ejemplo Cabeco Hizo Esta versión Que se llama De Lux Se llama La Cabeco Sport Lux Que Es maravilloso Tiene su inscripción Como ustedes pueden No sé si se cansa a ver Tiene sido como el año Que estaba haciendo Como una reedición Como más Solamente bajo relieve No tiene En dorado Es grabado Que sus Sus adornos Son Dorados Adosado a la tapa No es de quita y pon La tapa es un poquito Más larga Más diferente Del mismo porte Pero tiene un diseño Un poquito más Diferente De hecho Por ejemplo Abajo tiene un anillo Arriba tiene el anillo Del clip Es que como más La tradicional ¿O no? Tiene Una resina Porque tiene la que simula El émbolo Sí Claro Simula el émbolo Porque antiguamente Eran con émbolo Que Yo soy fanática De Cabeco Tengo esta Que Esta se la compró Mariel Kulok Sí Un gran conocido Agriculturalista De plumas En Argentina Tiene un plum Inflexible Que te mueres Lo rico que es La tapa Que viene ya Con el clip Es de las más Antiguas de Cabeco Y tiene un sistema De llenado Por botón Que La teca de aquí Tú haces ahí Dentro obviamente De una botella con agua Y se va llenando Qué maravilla Ojalá la tinta Ahora Lo terrible Es que gente Como yo Que es media pava Se le puede perder Este Esta pieza De aquí atrás También Conseguimos Esta Un gran amigo Santiago Pencho Que es La Día No Pues el amigo Santiago Pencho Guillermo Stang Guillermo Stang Consiguió esta Cabeco Día Antigua Original Ven Ahí dice Cabeco Día Si se fijan Era chiquitita Las Cabeco Día De ahora No tengo ninguna Que seca Para mostrarte Para mostrarla Era bastante Más grande Esta Cabeco Día Antigua Se ve Del porte De las Cabeco Sport De ahora Puede haber sido Día de vos Sí Porque habían Varios modelos Día Mira Mira como se ve La Día Antigua Voy a buscar Línea Vamos a girar Un poco esto Ahí Creo que ya se puede ver Sí Ahí ya la podemos ver Ok Ahora tu silencio Sabe Escribir Con Cabeco Vamos a abrirla Luego de que ya Estuvo un rato Probar a poste Para poder Tomarla bien Al escribir Y probamos A ver Veamos si bajó la tinta Ahí bajó Entonces Esta es una Esta es una Cabeco All Sport Raw Aunque Hurraca No la crea Esta es una Niv B Cosa que a mí No me gusta Con Tinta Azul Rey De Cabeco Veamos Entonces Me carga este Plume B De versión I hate B Claro para los que Si se manejan Con el Plume B A ver Rájate con el Plume B Vamos a probar Otro Mientras tanto Yo voy a Probar Todo Podemos Estar Light Blue Es una No Cabeco All Estas 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 Sport Que Rica Light Que Ya Estas Escribiendo Blue Con Niv Esta es una F Con pinta De F Y Una Tinta Tinta Karam Doshi Maldita No Mejor Ya está Que Es una Tinta Verde Verde Claro Pero 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 Esta Me Es Plaga Con Azul Rey De Cabeco Se lo tenía Azul Rey De Y No se Imagina La cantidad A veces Que la lave Resada La pluma Ya Esta cita Que si Verán Que Todas las De La maravilla Más Grande Es bueno Escribir Con pluma Porque Te tienes Que sentar Derecho Frente A la Hoja De papel Si tu Estás Escribiendo Sentada Por el lado Como Estás Haciendo Urraca Tratando De escribir Al frente Mío No va a Funcionar Esta es Una Extra Fina De verdad Te apuesto Que si Me funciona Ah ya Por favor Saca Esadilla Esta es Una Este Plumilita Lo Raquita Cabe Con Con Todo Mi Cariño Sport Que le Pasa A mi Plumita Extra Fino Ven que Este Extra Fino Es exquisito Esta Que decía Ser Extra Fino Es Bastante Más Gruesa Ven Esta es Una Versión Española La Española Cuando Pasa Miren Este Plumil Es Mira Este M Es Bastante Battle Jackson Ya Y Vamos a Mostrar A ver Al compro Este Este Es Un Cabeco Pásenme Con La Tapita Que no Me Queda En Cómodo Ahí Si Ay La Guli Guli M Saca Saca Tu Porquería De aquí Toda Seca Pero Mira No Estás Seca Mira Mira Porque Ya Dije Tienes Que Sentarte Frente Al papel Para que La La Cuestión Escriba Se Escriben No Porque Estoy Al frente Al papel Estoy Concentrada En lo que Estoy Haciendo Te Fijas Como se Lo Logré Entre Un M Uy Ya Pero Te Ya Fuera De aquí Se Fijan Que Como Que La Diferencia De Color Igual En M Se Ve Un Poquito Más Oscuro Porque Como Es Más Fino El Trazo Se Ve Más Oscuro A ver Pásame Tu Porquería Esta No La Trates Mal Es Una Pluma Que Volvieron Porque Nadie Le Escribía A Ni Escribe Ya Solo A A Como Les Digo Las Cabeco Son Mañosas Entonces Si Le Hago Escribir De Repente Muy Frontal Parte Corta Ven Si Escribir Con El Ángulo Correcto Y Con La Presión Indicada Que Es La Mínima Posible Esta Cabeco Escribe Perfecto Que Cabeco Es Esto Mira Ahora Se O Se Tain No Aquí No Le Me Gusta Cabeco Classic Classic Sport Nib M M M Tinta Cabeco Tinta El Rojo Más Bonito Cabeco Ruby Ya Bueno Bien Ponte Aquí Al lado Mía Ahora Para Que Nos Despidamos Garabatos Que Escribimos Los Garabatos Que Escribimos La Más Ordenadita Como Pueden Ver Escoger El Plumín Indicado Para Cada Uno Es Importante Porque Yo Que Estoy Acostumbrada A escribir Con Extra Fino Probar Esta Que Es Plumín B Fue Para Mi Casi Una Pesadilla En Cambio Turraca Que Está Acostumbrada A escribir Con B No Pero Tiene Harta Escribimos Perfectamente Ahí Está Ahí Ven Todo Escribimos Perfectamente Sin que Se corte Nada Antes Determinar Vamos A Hacer Una Pequeña Alcance Y Es Mostrar De Lejos Uno Dice Oh Es Una Brass Y Es Una Brass Que Debe Costar La Mitad De La Brass Tampoco Un Tercio No La Mitad Pero Si Uno La Cerca Tiene Una Incripción Tan Elegante Que Dice Guerra Y Paz Tope Ya No Es Cabeco Entonces Uno Dice Ah Es Imitación Pero Tal Vez Es Una Buena Imitación A La Mita El Precio Y Me Conviene La Verdad Que Tiene Un Re Buen Peso Cerrado Y Se Ve Parecida Pero No Es Igual Yo Diría Que Esta La Principal Diferencia Por La Que Uno Debería Poder Elegir El Original Es Bastante Más Grande La Copia Ya Y El Que Sea Más Grande Hace Que Sea Desproporcionadamente Inútil La Tapa Esta ¿Se Recuerden Que Yo Les Dije Que Efectivamente La Tapa La Sport Es Mucho Más Grande Es Lo Que Invade Todo El Campo Visual De Uno Cuando Está Cerrada Pero Que Esto Tiene La Razón De Ser Que Uno La Puede Postear Y Escribir Cómodamente Si Ya Esta Tapa Es Grande Desproporcionadamente Grande Pero No Tiene Ningún Sentido Porque Queda Un Chorizo Largo Atrás Como Una bala Y Además Es Lo Suficientemente Grande Para Poder Escribir Sin Postearla Por Lo Tanto Cuando Uno La Postea Lo Uno Que Está Haciendo Es Ponerle Un Peso Indiscriminado A La Tapa Que Hace Súper Incomodo Escribir El Plumín Ya Es De Acero El Plumín Cabeco Es De Acero El Plumín Se Inserta En La Garra Exactamente Igual Si El Alimentador Son Super Copiables Viene Con 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 Universal Pero Claro Ya No Es Porque Le Cabe Un Con Universal O Ya Perdió El Target De Ser La Innovación De La Pluma De Bolsillo Entonces Puede Verse Parecida Puede Tener Un Peso Parecido Cuando Uno Escribe No Sé Tres Líneas Con Un Plumín De Acero También Puede Ser Parecido El Chulerío Nomás De ¿Por qué Eligen Una Pluma? Probar Con La Copia O Seguir Con Cabeco Desde 1883 Nosotros La Compramos Para Probarla Para Poder Dar Una Opinión Con Seguridad De Cuáles Eran Las Diferencias Ya Yo La Probé Esta Viene Un Plumín Extra Fino Así Que Adivinen Quien La Probó Yo Y El Plumín No Es Malo No Es Pero Es Diferente Tiene Cabeco Ya La Suerte La Oye También Puede Ser Bueno Pero Pueden Irte Así Montado Porque Es La Producción Exactamente El Chorizo Que Viene Que Atrás Extra Que Termina En Circular Siendo Que La Versión Original Termina En Un Supositorio No Nada Que Ver Fue Para Poder Meterle El Convertidor A Esta Pluma Copiaron La Desproporción De La Tapa Sin Sentido Pero Copiaron Igual El Tema Hexagonal De Hecho Lo Puedo Hacer Un Clip Igual Que Lo Tengo Lo Boté Por Porque Cero Posibilidad De A Mí Lo Que Me Trastorna Es Justamente Que Efectivamente Para Crear Este Modelo Diseñadores Ingenieros Y Demases Participaron Colectivamente A Los Cuales Les Pagaron Y Lo Hicieron De Forma Profesional Con Leyes Sociales Etcétera Entonces Hicieron Todo Un Esfuerzo Para Crear Este Modelo Y El Esfuerzo Es No Solamente Intelectual Sino Que También Económico Yo creo Que En el Caso De Michael Es Solo Por Amor Al Arte Que Compra Esta Pluma Está Haciendo Que No Se Produzcan Más De Estas Plumas Es decir O Que Aumenten El Costo Que Aumenten El Costo O Que Esta Pluma Que Es De Excelente Calidad No Se Vuelva A Hacer Otra Nueva Para Que Van A Gastar En Crear Una Nueva Pluma Va a Escoger Comprar La Versión De Menor Precio Reflexión De Día Domingo Muchas Gracias Por Llegar Al Final De Este Video Les Damos Las Gracias Por Seguir Viendo Los Capítulos De Diversión Con Estilográficas Oigan Se No Acabaron Las Ideas Tenemos Solo Una Marca En Carpeta Por Favor Digan Que Quieren Ver No Mentira No Se No Acabaron De Tenemos Una Pluma Caveco All Sport Row Igual Dijugó Un poco Probándola Con El Plumen B Y Recuerden Que Si Les Gusto El Video Suscríbanse Al Canal Síganos Recuerden Que También Tenemos Facebook Como Santiago Penchop Tenemos Página Web Donde Pueden Comprar Todos Los Artículos Caveco Recuerden Que Nosotros Tenemos Tanto Los Accesorios Clips Convertidores Como Las Plumas De Menor Rango Y De Mayor Rango También Cualquier Pregunta Está Ahí En La Página Nuestro Teléfono De Whatsapp Para Que Puedan Consultar Sobre Cualquier Google Al Mail También Nos Pueden Escribir Y En La Mima Página Tiene Acceso Al Blog Síganos También A Instagram Porque Urraca Está Siempre Subiendo Sus Dibujos Que Nosotros Compartimos Porque Lo Hace Con Diferentes Plumas Que Están Enteregadas Por Santiago Pencho Ah Mentir Es el Sí Yo No Tengo Un Pregunta Enterece Sí Bueno Hasta La A la Próxima Que Tengan Un Muy Buen Día Noche Tarde Semana